Continuamos con más y ahora tenemos a unas hermosas egresadas de la universidad. ¿Su nombre? Berta Salinas Salinas. ¿Egresada de? Egresada de la Facultad de Psicología. Psicología presente aquí. Y nuestras amigas, compañeras, todas somos de la misma generación. ¿La misma generación? ¿Qué generación es? De 1980. 1980 y aquí tenemos a? Ofelia Trediño Gil de Navarro, también de la generación 80. Marilena Félix, también egresada de Psicología. Y maestrías de Educación y de Counseling, ahí en Nueva. Lourdes Charur, también egresada de Psicología del año 80. Francisca Rodríguez Montemayor, también de la Facultad de Psicología. Un privilegio haber estudiado en las casitas de Hidalgo al Poniente. Es un orgullo, porque soy de Monterrey y me agradó bastante. Les digo sinceramente, no conozco las instalaciones modernas. Las he visto de lejos, pero sí me gustaría que me las presentaran ya personalmente. Sí, a mí me tocó también estar un tetra en esas casas y lo máximo. Y platicando con cada una de ustedes, eran compañeras de generación, entonces han de tener muchas experiencias. novios, conocidos, maestros que las regañaban. A ver, aquí hay que platicar, hay que platicar. No, pues sí, fue una experiencia muy bonita. Tuvimos muy buenos maestros y con ello nos ayudó a desarrollar como profesionales. ¿Alguna materia reprobada aquí entre nosotros? Para nada, no, no, yo saqué mención honorífica, para nada. Nadie reprobamos. Yo también saqué mención honorífica, sí, con mucho orgullo. En este grupo de amigas, ¿ninguna reprobó alguna materia, ninguna regañados por los maestros, regañadas? Nada, todo lo contrario, éramos el ejemplo del grupo. Pues ya estamos aquí después de 20, 30 años, todas nosotros, pues éramos las buenitas, así es. Y la amistad continúa. Muy solidarias, muy bonita amistad, la verdad sí, de 30 años para acá, muchísima amistad. Y muy honradas de haber pertenecido a la Universidad de Regio Montana, con un nivel académico siempre muy alto, de muy buen prestigio, y nos sentimos muy honradas y muy privilegiadas de pertenecer a esta institución. Y de estar reunidas, somos muy poquitas, pero trataremos de fomentar que sea más frecuente este tipo de reuniones para disfrutarnos más. Muchísimas gracias a las cinco, muchísimas gracias y felicidades. La invitación es también que nos hicimos reunirnos. Haber tenido este encuentro fue para nosotros increíblemente fabuloso. Muchas gracias por la invitación, de veras, gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué más nos encontramos aquí en este reencuentro magistral. Seguimos con más aquí, amigos, y ahora nos encontramos con... Javier Navarro, servidor tuyo. Muchas gracias. ¿Usted es egresado de qué carrera? De la Facultad de Derecho de la Universidad de Regio Montana, ya de las primeras generaciones. Más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿Generación qué? En el 79 me gradué, en agosto del 79. Muy bien, pues ya hace algún tiempo. Y cómo ve ahorita el cambio de la universidad a lo que era antes y a lo que es hoy. No, pues que definitivamente del cielo a la tierra. Estamos hablando de otra universidad con mucho mejores instalaciones, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Aquí tengo la oportunidad de constatarlo al estar en este tipo de reuniones que antes no teníamos y donde todo el mundo está contento de participar en este evento porque nos sentimos orgullosos de la Universidad de Regio Montana, nuestra alma mater. Así es. Por ahí me platicaron, por ahí me dijeron que usted era uno de los representantes de mesas directivas en aquellos tiempos que se encargaba de organizar a los alumnos. ¿Es cierto esto? Sí, fíjate que en aquel entonces fui primero vicepresidente de la mesa directiva de la Facultad de Derecho, luego fui el presidente de la Sociedad de Alumnos y cuando me gradué constituimos una asociación de egresados de nuestra región Montana y también fui presidente, el primer presidente de esa asociación y luego posteriormente otros compañeros han seguido con esa labor. Muy bien. ¿Y qué experiencia le dejó esto que estuvo realizando? Pues lo más importante es, lógicamente, una comunicación con la universidad que es lo que más nos interesa, continuar con esa cercanía y también, lógicamente, estar cerca de los amigos, de todos los compañeros egresados de la Universidad de Regio Montana. Me imagino yo que hacer un orgullo decir que usted es graduado de la Universidad de Regio Montana, ¿no? Claro que sí, lo pongo con todas las letras grandes cuando en mi currículum lo presento ante cualquier cliente y siempre lo he hecho saber a cualquier gente. No tengo ningún problema de decir orgullosamente soy egresado de la Universidad de Regio Montana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!